¿Te interesa la política? ¿Tenés vocación de servicio? ¿Querés cambiar la realidad? Quedate viendo este vídeo. Nuestro plan de estudio abarca disciplinas como la economía, la sociología, la filosofía y la teoría política. Esto nos permite el estudio de fenómenos, tanto a nivel local como global. Los tres primeros años compartimos con la carrera de Relaciones Internacionales, lo que te permite hacer un año más y tener doble titulación. Durante la carrera tenemos la posibilidad de trabajar con profesores expertos. Esto nos da la herramienta para insertarnos mejor en el mundo laboral. Podés trabajar en el tercer sector, en el sector privado o en el sector público. Yo, por ejemplo, trabajo en el Poder Legislativo, que está buenísimo porque puedo analizar la realidad desde otro punto de vista. Hola, soy Vicky y te voy a dar tres razones por las que yo estudio Ciencias Políticas en la UCA. Uno, la UCA se enfoca en la formación en valores y en la formación de la persona de manera integral. Acá no solo venís a aprender materias teóricas de Ciencias Políticas, sino que vas a tener un debate ético sobre el bien común. Dos, la UCA es una comunidad. Además de tener compañeros de clase, vas a ser amigos durante toda tu carrera. Te vas a relacionar con profesores, autoridades y exalumnos que te van a acompañar durante estos cuatro años. Tres, en la UCA tenés un montón de actividades extracurriculares, desde deportes, charlas con políticos y voluntariados. Esto hace que la vida universitaria sea mucho más llevadera y puedas formar un montón de amistades que te van a durar toda la vida. ¡Gracias! Gracias. Gracias.